estamos me va a dejar sin dinero le compramos alfalfa rábanos brócoli y bueno este burro come más sano que yo y bueno en estos días bueno para ser específico mañana voy a comprar ya eno de alfalfa para que él tenga su comida de largo y pues bueno estamos como digo consintiendo a él a plutón porque como había dicho tiene una historia muy triste muy triste por primera vez a plutón si lo ven delgado si está delgado porque lo rescatamos de una situación muy complicada y bueno había pasado algo verdad en el último vídeo habíamos dicho que íbamos a contar la historia de plutón habíamos puesto que la meta era 5000 likes y querían saber la historia de plutón y tuvo bastante cuántos hay más o menos yo creo que tuvo como 20 mil 20 mil 20 mil likes y el vídeo tiene medio millón de vistas entonces la gente quiere saber realmente la historia yo sé que es difícil para ti incluso no le vamos a contar pero la gente ha insistido demasiado en mensajes ha explotado el inbox que quiere saber la historia de plutón y esta es la verdad definitiva a ver ahora sí hay que ponernos serios es que el serio es muy es muy triste la historia de plutón porque y yo no alcanza a imaginar cómo yo no alcanza a imaginar cómo alguien puede llegar a tratar un animal a ese estado cuando los animales son la única compañía que tenemos en el mundo y es que estas situaciones o sea la situación de él me me conmueve lo que menos quiero es que me vean llorar a ver es que me hace feliz me hace feliz verlo me hace feliz verlo comer me hace feliz ver lo que él ya no me tiene miedo como antes que él disfruta la comida y de que yo puedo darle yo puedo darle otra vida y bueno estamos estamos aquí estamos aquí mírenlo a él ya nadie lo está explotando ya nadie lo va a vender como carnada a los barcos porque ese fue el 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 final que él iba a tener les cuento cómo pasó yo suelo venir al albergue siempre y lo vimos lo vimos amarrado pero yo dije aunque hay un burro más porque en este pueblo hay tres burros no cuatro burros en este pueblo donde tengo el albergue y yo digo bueno un burrito más pero ese día iba tan rápido que pasé y vi a plutón pero lo ignoré porque iba rápido y me fui al siguiente día lo volví a ver y venía con uno de los voluntarios una de las voluntarias y vio y dice mire el mismo burro de ayer pero en esa situación plutón estaba estaba amarrado y él intentaba en un árbol coger sombra y yo lo veía como en esta posición o sea como que ya sus patas no daban para estar parado y había no voy a decir que es el ser más despreciable del mundo una persona que que lo tenía él pero vean es un burro joven es un burro joven plutón y cuando yo me bajo del carro yo digo señor porque ese burro está enfermo porque está delgado porque lo tiene ahí si no lo quiere regálenme y cuál creen ustedes que fue la respuesta de él ese señor simplemente me dijo que el burro no lo regalaba que el burro era un burro vago que no trabajaba que no servía y que le estaban ofreciendo dinero para le estaban ofreciendo dinero para llevarlo al camal o a faenar para llevarlo a los barcos como carnada y en ese momento o sea en ese momento yo dije como la gente puede llegar a ser tan misericordia de un animal un ser como estos utilizarlo para aquellos muchas personas van a decir no es que la naturaleza en la naturaleza es así el más fuerte sobrevive pero es que no estamos hablando de que ellos de que un animal mismo cogió a plutón y lo va a tirar al barco al mar como carnada es un humano desprestigiando despreciando un animal y llevarlo un barco para que para que para enriquecer a otros humanos y yo le pregunto al señor le digo o sea yo le dije véndamelo y él me dijo que no entonces yo le dije que que no me importa que me diga la cantidad de dinero que él quería y y el señor me dijo cuánto fue que me ofrecieron cuánto fue que me pidieron 400 me dijo que el señor le estaba ofreciendo 400 dólares bueno después de que yo les vaya a decir esto muchos de ustedes van a decir jefferson rascata tienes mucho dinero pero en realidad no es así este señor me dijo que no lo vendía que si yo superaba esa oferta él me lo vendía a mí y yo en ese momento no tenía el dinero pero me arriesgué le dije que no le podía superar esa oferta pero que le podía dar 500 me dijo que no que él lo iba a vender porque lo que quería era dinero y que si alguien le daba el doble pero es que mi rabia en ese momento era tanta porque quería salvar al animalito y no se lo podía quitar yo no podía decir voy a llamar a la policía para que se lo quiten y me lo den a mí porque no hay una ley que ampara estos animales y uno de los chicos que estaban aquí me llamó a un lado y me dijo yo te presto el dinero pero no dejemos que plutón como le puse después llegue a ese estado imagínense en pagar 800 dólares por un burro que estaba enfermo por un burro que ahora le ha cambiado la vida y es que y es que a mí me hace feliz me hace feliz verlo así o sea en ese momento nosotros lo vimos ahí no se podía parar plutón no se podía parar plutón estaba tenía cicatrices miren aquí tenía cicatrices tenía cicatrices acá estaba más delgado y apenas podía estar en pie entonces obviamente para ellos no servía y no me importó gastar el dinero que gastamos en aquello y bueno todavía estoy endeudado pero le salvamos la vida le salvamos la vida y hoy está aquí lo estamos consintiendo tanto le estoy dando de todo a pesar de que me endeudé por tener a esta criatura por cambiarle la vida a esta criatura sigo gastando dinero por darle lo mejor los animales merecen respeto y no veas la especie si no te gusta una especie si tú dices no es que no me gustan los gatos está bien pero respétalos no los maltrates tú no eres el dueño de ellos a pesar de que sean mascotas tuyas no eres el dueño de su vida porque son nuestra única compañía en el mundo si hoy ellos están aquí y mañana no nos quedamos totalmente solos porque son la única compañía que tenemos en el mundo después de los demás seres humanos es la última compañía que tenemos en el mundo si esta historia te ha gustado y no lo hago por ganar protagonismo pero sí porque quiero dar ese mensaje no voy a decir este es un mensaje de la uno compártan no este es un mensaje que si se llega a ser muy viral a pesar de que no es mi intención ser viral pero si este mensaje llega a muchas personas no estoy diciendo que salven a todos los burros pero sé que en España maltratan mucho estos animalitos y si este mensaje llega a muchas personas indiferentemente de esta especie que es un equino llega a muchas personas vamos a lograr cambiar aunque sea la vida de un animal y sé que gracias a estos videos hemos cambiado la vida de estos animalitos sé que gracias a estos videos aunque yo no estén en tal país o en muchos países gracias a mis videos muchos perros han sido rescatados muchos gatos han sido rescatados así que comparte este contenido si te gusta dando like y compartiéndolo en tu perfil y Plutón te vamos a seguir cambiando la vida pronto les vamos a enseñar el video de cómo fue su rescate y y y y y y y